¡Suscríbete al canal! ¿Qué competidores sobrevivirán? ¿Quiénes quedarán terriblemente desfigurados? ¿Los villanos disparan primero? ¡Vamos! Estoy listo para enfrentarme a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más se siente impelible? ¿Alguien más se siente impelible? ¿Alguien más se siente impelible? ¡Astónica! ¡Astónica! ¿Alguien más se siente impelible? ¡Astónica! ¡Astónica! ¡La dominación del mal continúa! ¡Astónica! 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 ¡El tiempo! El emperador del exterminio ataca de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!